Hace unos años que empezamos a trabajar para posicionar a Castellón como un gran escenario, como un gran plató para el rodaje de series, de producciones o de películas. Hoy podemos anunciar que el próximo día 25 de abril, en Peñíscola, se va a estrenar mundialmente la temporada de Juego de Tronos. Es sin duda la culminación de una apuesta de la Diputación, de una apuesta del Gobierno Provincial, porque Castellón se ha conocido a través del cine, a través de las pantallas, como un gran destino turístico por descubrir.